Con el fin de crear paz y convivencia, la Subsecretaría de Prevención realizaron un carioque especial en el campo Parada Marte, dando alegría a grandes y chicos. La idea es traer a estos parques para una vida mejor, actividades culturales y deportivas. El carioque es la actividad cultural que promueve la música, promueve esto que le gusta tanto a los jóvenes. Entonces, esta es una serie de carioques que han empezado en todos los parques ahorita en Tegucigalpa y tenemos la final porque cada uno de los parques tiene un concurso, tiene una final y cada finalista va al 17 de marzo en el Parque Solidaridad en la Colonia El Trapiche. Entonces, es una serie de carioques que se han estado realizando en los parques de una vida mejor. La actividad ha tenido muy buena aceptación por los pobladores de la zona, pues consideran que los niños y jóvenes necesitan espacios artísticos para desarrollar sus habilidades y destrezas y así orientar su tiempo en el desarrollo de actividades productivas. Es primera vez que vengo y me gusta, yo le estoy diciendo a mi hermana que está bien bonito acá, hay mucha diversión para los niños más que todo. Excelente, es algo que uno viene a divertirse en familia y pues algo sano, algo divertido y libre ante todo. La invitación a los ciudadanos para que sean parte también de este tipo de espacio. Uy sí, se activa, que vengan a divertirse y a conocer lo bonito que está ahorita en Mateo. Las autoridades de prevención han anunciado que dicha actividad será promovida de manera permanente con el objetivo de llegar a varias zonas de la capital para brindar nuevos espacios de sano esparcimiento, arte y convivencia a las familias de diferentes sectores en desarrollo con la finalidad de brindar alternativas de sana diversión. Daniel Oquelí, TNH Noticias.